El Zonate Boutique Hostel se encuentra en Bogotá, a solo 500 metros de la popular zona te ofrece un salón común, así como conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Todas las habitaciones presentan una decoración funcional y gozan de vistas a la montaña y a la ciudad. Cuentan con un armario y un baño privado con artículos de aseo gratuitos. El Zonate Boutique Hostel dispone de una recepción abierta a las 24 horas. También hay cocina, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento se encuentra a 3,5 kilómetros del Parque El Virrey y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de El Dorado. Se proporciona un servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!